El Papa se reunió con el Cardenal Fernando Filoni en Santa Marta antes de que el purpurado viaje a Irak. Francisco le nombró enviado especial para dar apoyo y consuelo a la población cristiana que está sufriendo la persecución de los yihadistas del Estado Islámico. Durante el encuentro, el Cardenal Filoni recibió las indicaciones del Papa para la misión. Es una misión para dar aliento y confianza, ayuda espiritual, moral y psicológica. Vemos que después de tantas dificultades por las que han pasado, estos cristianos pueden llegar a pensar que su país no volverá a ser más su país. El Cardenal Filoni explica que su viaje también servirá para concienciar a las autoridades sobre la importancia que tiene proteger a estas minorías para el futuro de Irak. Mi misión será también sensibilizar a las autoridades para que busquen el bienestar de esta población y al mismo tiempo estudiar cómo ayudarles concretamente en esta situación y en el futuro. El viaje del Cardenal Filoni a Irak es también un gesto que expresa que la Iglesia Universal está con los cristianos de Irak y que no les abandona. El enviado personal de Francisco viajará en unas horas a Irak. Además del consuelo espiritual y el aliento del Papa, lleva una suma de dinero que Francisco le ha entregado para atender las necesidades más urgentes de la población.